Bienvenidas, soy Harleen Ferrer y en esta ocasión les voy a presentar acerca de los tipos de harina que podemos encontrar, las variedades y por qué no te queda ese pan tan esponjocito como el de la panadería. Aquí lo verás en este video y ¿sabes qué? ¡Comenzamos! La harina es uno de los ingredientes considerados básicos en cualquier despensa. Rara es la cocina que no tiene al menos un bote o un paquete de harina de variedad indeterminada a la que le solemos llamar harina normal. En realidad ese término no existe y puede generar mucha confusión y problemas a la hora de embarcarnos con recetas concretas. Una harina es solo un producto obtenido de la molienda más o menos fina de un cereal, semilla, fruto seco o legumbre y existe ya incluso de insectos. Aunque en ciertas regiones hay tradiciones de cereales como el maíz o el centeno, el trigo sigue siendo el más extendido y habitual en nuestras cocinas, pero no en todas las harinas de trigo son iguales. La harina de trigo se impulsó hace tiempo como el cereal básico en la cultura occidental por cuestiones prácticas. Un cultivo relativamente sencillo y económico facilitará la producción a gran escala y además ofrece una gran versatilidad a la hora de manipularlo. Su sabor es agradable y bastante neutro, más aún al refinarlo y por su contenido de proteína resulta fácil de trabajar con él para preparar todo tipo de masas dulces o saladas. Se incorpora como ingrediente en multitud de productos y alimentos que no tienen nada que ver con la panadería y la repostería. Hoy en día un molinero tiene los recursos de combinar trigos distintos en función de los resultados que quiere ofrecer a sus clientes. Una harina más blanca, un sabor más dulce o intenso, masas más elásticas, etc. Por ello es habitual que un paquete sea resultado de mezclar granos de varios cultivos. Los profesionales, especialmente en el mundo de la panadería, se preocupan por el origen específico de cada molienda y saben elegir entre variedades de cereales, zona de producción, tipo de tierra o época de cosecha. Cada pequeño factor influye y es un mundo muy complejo, que sin embargo no debería preocupar tanto a nivel doméstico. Lo que nos interesa en casa es aprender a diferenciar los distintos tipos de harina que podemos encontrar en el mercado y cómo usarlas correctamente en nuestras recetas. Para ello tenemos que comprender dos tipos de conceptos claves, que son la fuerza y la extracción. La fuerza de la harina. La fuerza hace referencia a la cantidad de proteínas que contiene la harina, que en el caso del trigo corresponde mayormente al gluten. Aproximadamente del 80% del total, el resto de proteínas lo forman proteínas saludables e insalubles. El gluten, al hidratarse, permite que obtener masas elásticas más fáciles de amasar y formar. Esta proteína es capaz de atrapar el dióxido de carbono que liberan las fermentaciones, dando el volumen a las masas y también proporciona una buena estructura general a la miga. A mayor fuerza de la harina, mayor la capacidad de absorber líquidos y aguantar la presión que genera la fermentación. Una harina fuerte permite trabajar con masas de panadería enriquecidas con grasas y azúcares. Y las fermentaciones prolongadas, sin embargo, también la cantidad de proteína es importante, pues no todas responden igual. En el lenguaje, por más profesional, se habla de la fuerza de la harina. En valores numéricos expresados en W, cuanto más alto sea el número, más fuerza tendrá la harina. La harina de repostería con poca fuerza, suele tener mayor valor, inferior a 100 W. A partir de 350 W hablamos, ya que la harina con mucha fuerza, que puede llegar a los W400 en una mini tolva. En cuanto a la extracción, es una forma de decir lo integral que es la harina. Un cereal está compuesto de salvado, endospermo y germen. Y durante la molienda se puede separar más o menos de esas partes. Al morer y tamizar el grano, se obtiene una harina más o menos refinada. El tipo de molienda también afecta el resultado. Por eso, muchos productores especifican si el molino se ha hecho a la piedra. En las grandes fábricas suelen emplearse cilindros metálicos que producen harinas homogéneas, muy blancas y finas. Los molinos más artesanales pueden producir harinas más heterogéneas y con variaciones de extracción, que no se pueden controlar con tanto detalle y suelen ser más sabrosas. Una masa más integral es, por tanto, más aromática y tiene más sabor que una masa muy refinada. También suelen ser más pesadas si necesitan mayor cantidad de agua u otros líquidos. Es más difícil obtener masas esponjosas y heloadas con harinas integrales, aunque no imposible. La extracción específica también en valores propios puede cambiar en los distintos países. En España es raro que los veamos indicados en un paquete de supermercado. Pero en Francia o Alemania podemos encontrar harinas T45 o T80. Y en Italia suelen emplear valores cero. En cuanto más ceros tenga, más refinada es la harina. La más usada para las pastas es la doble cero. Tipo de harina de trigo más comunes. A continuación pasaremos un concreto de cada harina de trigo, que podemos encontrar habitualmente en los comercios para la elaboración de nuestras recetas. Harina de gran fuerza o minitoba. Son las harinas de capacidad panificable superior a W350. La minitoba hace referencia a la región del mismo nombre del sur de Canadá, de donde proceden originalmente los granos de una variedad específica de trigo con un alto porcentaje de proteína que tiene mucho gluten. Es una harina más apropiada para masas enriquecidas, como el del caso anterior. Menos adecuada para usar solo la elaboración de pan común. Actualmente es el término más empleado en las harinas específicas de supermercado, que han aumentado su presencia tras el auge de la panadería casera y el roscón de Reyes en los últimos años. Harina de panadería o panificable. Así se denominan las harinas de fuerza medida en torno W170-200 y un 10% a 11% de proteínas. Son las más adecuadas para la elaboración de panes comunes, es decir, no enriquecidas con mucha grasa o azúcar. Es una variedad muy versátil para la elaboración de panecillos barras. También existen calidades según el molino o el productor, que habitualmente mezcla diferentes granos. También es apropiada para combinar con harinas diferentes en función del resultado que se busque. Es más perfecta para elaborar panes más duros de miga densa y que no van a subir muchos. Como el pan de centeno, son panes muy sabrosos y muy particulares. Aunque la masa es más difícil de trabajar precisamente por tener menos proteína, requieren amasado y reporso más largo que se pueden combinar con otras harinas para enriquecer otras masas. Bueno, nenas, para no hacerles tan tedioso el video, le vamos a dejar hasta aquí y vamos por una segunda parte. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós, nenas! ¡Adiós, nenas! ¡Adiós, nenas! ¡Adiós, nenas! Gracias por ver el video.